¿Qué tal? Bienvenidos al curso. En esta ocasión vamos a ver el tema factorización. Factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Estos se presentan en la forma más simple. Por lo tanto, factorizar es presentar una suma o una resta, inclusive un número, en una forma de multiplicación. Si quiero factorizar el 6, lo puedo hacer de esta manera. Colocar aquí 3 por 2. Estos son sus factores del 6. 3 por 2 es 6. También se puede presentar como 6 por 1. Ahora, en una suma, la factorización es representar esta suma como una multiplicación que nos dé el mismo resultado. Para eso, se buscan qué números son múltiplos de 5 y 10. En este caso tiene que ser de ambos números. Está el 5 o está el 2. Normalmente debe de ser el número más grande. Entonces, se coloca de esta manera. Y dentro del paréntesis, vamos a colocar o vamos a dividir 5 entre 5, sería 1, colocamos aquí más, y 10 entre 5, esto es 2. De manera que, si se multiplica 5 por 1, es 5, más 5 por 2, es 10. Aquí tenemos la factorización de esta suma. En este caso, buscamos qué número sea múltiplo del 18 y del 15 al mismo tiempo. Tenemos el 3, nada más. Y entre paréntesis, dividimos 18 entre 3, eso sería 6, menos 15 entre 3, esto es 5. De esta manera, estamos factorizando. Puede haber más números, 3, 4, 5, la cantidad no importa. Y también pueden ser sumas y restas al mismo tiempo. Se realiza el mismo proceso. Buscamos cuál es el múltiplo que tienen en común estos 3 números. En este caso, sería el 4. Y dentro del paréntesis, vamos a tener 3 números, porque aquí tenemos 3. Dividimos 20 entre 4, esto es 5. Menos 4 entre 4, sería menos 1, o simplemente colocamos el signo. Y 12 entre 4, eso sería 3. Esto sucede con los números. Ahora vamos a ver qué pasa cuando agregamos letras. Es decir, ya colocamos expresiones algebraicas. ¿Cómo lo es en este caso? Aquí, lo que vamos a hacer es ubicar que todos son términos con X. Entonces, el término común, en este caso es la X, así se le llama. De hecho, a este tipo de factorización es término común. Ubicamos cuál de las X tiene el menor exponente. En este caso es esta, porque su exponente es 2. Entonces, vamos a colocar aquí 2. Y dentro del paréntesis, vamos a tener también 3 términos, porque aquí son 3. En el primero, colocamos a la X. Y aquí nos preguntamos, si tenemos como base el exponente 2, ¿cuánto nos hace falta para 6? Pues esto es 4. Porque hay que recordar que la ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos dos bases que se multiplican, los exponentes se van a sumar, como en este caso. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Cuando se multiplique X cuadrada por X con potencia 4, esto va a ser igual a, tenemos misma base que se multiplica, se coloca esa base y los exponentes se suman. 2 más 4, esto es 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí, X a la sexta potencia, está representado como la multiplicación de X cuadrada por X con exponente 4. Siguiendo el mismo procedimiento, para este término, tiene signo positivo, colocamos aquí signo positivo. Y colocamos X, y aquí tenemos exponente 4 y 2. ¿Cuánto nos hacen falta si tenemos 2 para llegar a 4? Pues en este caso serían 2. Porque 2 más 2, nos da este 4. Siguiendo con este, tenemos más, ¿qué pasa aquí? Que tengo que poner X, pero en este caso, fíjate bien, esta base, si no tiene exponente, se sabe que es 1. Si multiplicamos X cuadrada por X con exponente 1, se coloca la base, y aquí sería 2 más 1, el exponente sería 3. Y eso no es lo que queremos. Aquí el resultado tiene que ser X cuadrada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos X cuadrada. ¿Por qué número tenemos que multiplicar para que nos dé esa X cuadrada? Pues en este caso es por 1, porque cualquier cantidad multiplicada por 1, nos da esa misma cantidad. Por lo tanto, aquí colocamos solamente 1. Comprobando resultados, vamos a utilizar la ley de los exponentes. Vamos a multiplicar X cuadrada por X a la cuarta potencia. Colocamos X y los exponentes se suman. Ahora, este término por este término de aquí, sería más, es misma base que se multiplica, y los exponentes se suman, 2 más 2, esto es 4. El que sigue va a ser positivo, y X cuadrada por 1 es X cuadrada. Con esto podemos estar seguros que la factorización está bien realizada. Ahora vamos a factorizar este trinomio. O bueno, aquí tenemos un polinomio de 3 términos. Aquí se ve claramente los 3 separados por símbolos de suma. Factorizamos por factor común. ¿Cuál es el factor que tienen en común estos? En este caso es la X. Ubicamos el que tiene exponente más pequeño. En este caso es este, si el exponente es 1 no se coloca. Ahora vamos a buscar el múltiplo que tienen en común, el 18, el 3 y el 54. O también se puede saber cuál es ese número con el máximo común divisor. Vamos a acordarnos de lo siguiente. Vamos a factorizar estos tres números en sus factores primos. Que también es un proceso, es parte de la factorización. Recuerda que los números primos son aquellos que son divisibles entre sí mismos y el 1. Y tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Iniciamos con el 2. Nos preguntamos si estos números son divisibles entre 2, alguno de ellos. Y sí, los 3. Entonces colocamos aquí el 2 y dividimos 18 entre 2 es 9. 12 entre 2 es 6. Y 54 entre 2 es 27. Los 3 fueron divisibles entre 2. Entonces voy a colocar aquí una marca para acordarme que en este caso los 3 se dividieron entre este número primo. Vamos ahora aquí. Nos preguntamos si alguno de estos tres números es divisible entre 2. Y sí, el 6. Entonces coloco aquí 9, este no. El 6 entre 2 sí es 3. 27 entre 2, no. Bajo este. En este caso, solamente un número fue divisible entre este número primo. Por lo tanto, aquí no lo voy a considerar. No voy a poner ninguna marca. Ahora, ¿alguno de estos números es divisible entre 2? No. Entonces seguimos con el número 3. ¿Alguno de estos tres números es divisible entre 3? En este caso sí. 9 entre 3 es 3. 3 entre 3 es 1. Y 27 entre 3 es 9. Los 3 aquí fueron divisibles entre este número primo. Coloco una marca. Aquí ya terminé, de hecho, porque ya tenemos en una columna que nos resultó un 1. Ya no tendremos el caso que los tres números sean divisibles entre un número primo, que eso es lo que andamos buscando. Sí, pero bueno, podemos terminar. Estos dos números son divisibles entre 3. 3 entre 3 es 1. Aquí ya terminamos. Aquí no hacemos nada. Y 9 entre 3 es 3. Finalmente solamente tenemos este 3. 3 entre 3 es 1. Recuerda que cuando tenemos 1 en cada columna, en la parte de abajo, ya hemos terminado el proceso. De manera que los únicos casos en donde los tres números fueron divisibles por un número primo fue en estos dos donde pusimos marcas. Y es el 2 y el 3. Los multiplicamos y el resultado es 6. Este número es el máximo común divisor de estos tres números. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí. Ese va a ser el número a considerar para obtener los factores. Realizamos el proceso. Entonces, dividimos 18 entre 6. Esto es 3. Ahora tenemos x cúbica. Y x aquí. Recuerda que este es el factor común. Colocamos x. Aquí tenemos un 1 como exponente. ¿Cuánto nos falta para 3? En este caso es 2. Aquí el signo es positivo. Aquí también, bueno, va a ser positivo. Y 12 entre 6. Esto es 2. Colocamos a la x. Este es 2. Ya tenemos 1. ¿Cuánto nos falta? Pues es 1. Y finalmente, aquí también tenemos signo positivo. Colocamos signo positivo. 54 entre 6. Esto es 9. Y lo mismo que sucedió en el ejercicio anterior. Aquí tenemos x y x. No es necesario colocar la x. Realizamos la comprobación. Multiplicamos este término por cada uno de estos. Primero con este. 6 por 3, 18. Tenemos misma base. x y x. Se coloca la x. Y se suman los exponentes. 1 más 2 son 3. Ya tenemos este término que es el mismo de acá. Ahora, aquí tenemos signo positivo. Este también tiene signo positivo. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar primeros signos. Más por más. Pues es más. A veces se omite ese paso. O se asume que va a ser positivo. Multiplicamos 6 por 2. Esto es 12. Misma base. X y x. Se suman los exponentes. 1 más 1. Esto es 2. Ya tenemos que es el mismo término. El que sigue sería este 9. 6 por 9. El resultado va a ser positivo. 54. 54. Aquí no hay ninguna letra. No es x por x. Solamente hay una letra. Se coloca esa letra. Entonces, este término es este. Con eso comprobamos que el resultado es correcto. Y esta es la factorización de este trinomio. Vamos ahora con otro ejemplo. Tenemos aquí una expresión de tres términos. Aquí se ven claramente separados por signo de suma y de resta. Vamos a obtener primero el máximo común divisor de los tres números. Nos preguntamos si los tres números o alguno de ellos es divisible entre 2. Y en este caso sí. El 16 entre 2 es 8. Aquí sería 12 entre 2 es 6. Y aquí sería 10. Por lo tanto, este está contemplado para obtener el máximo común divisor. Ahora podemos analizar que también aquí los tres son divisibles entre 2. De esta manera. Entonces colocamos aquí también es esta marca. En este caso solamente el 4 es divisible entre 2. Aquí sería 2. Los otros dos se bajan tal y como están. Aquí tenemos este 2 entre 2 es 1. Los otros dos no se consideran. Ya terminamos en esta columna. Nos queda esta. Este número es divisible entre 3. 3 entre 3 es 1. Y finalmente aquí tenemos 5 entre 5 es 1. Ya terminamos porque todas las columnas ya tenemos 1 al final. De manera que tenemos únicamente estos dos números. Los multiplicamos y el resultado es 4. Este va a ser el máximo común divisor. Por lo tanto aquí sería 4. Ahora vamos a ver cuál es el factor común de las literales. Tenemos A, B, C, A, B, C, A, B. Entonces solamente como factores comunes tenemos la A y la B. Porque este término no tiene C. Entonces voy a colocar aquí A y B. La C no por lo que ya comentaba. Ubicamos en la A cuál es el exponente menor. Aquí tenemos que es el 3. Y de la B, aquí tenemos 7, 2 y 10. Entonces sería el 2. Ya tenemos el factor común. Ahora vamos a dividir números. 16 entre 4. Aquí es 4. Coloco la A. Tenemos como referencia exponente 3. ¿Cuánto le falta para 5? Aquí sería 2. Ahora coloco a la B. Tenemos como exponente 2. ¿Cuánto le falta para 7? Y en este caso es 5. Al no tener aquí letra C. Colocamos a la C tal y como está. De esta manera. Seguimos ahora con este. Dividimos. El resultado va a ser negativo. Porque bueno, este es positivo. Menos entre más. Este resultado va a ser menos. 12 entre 4. Esto es 3. Después tenemos A. Como exponente 3. ¿Cuánto le falta para 4? Es 1. No se coloca. Seguimos con la B. Tenemos B. Y aquí tenemos como exponente 2. Y aquí tenemos 2. ¿Cuánto le falta para 2? Pues nada. Es 0. Entonces aquí no la vamos a colocar. Porque tenemos exactamente la misma literal. Con el mismo exponente. Y al no tener factor. Colocamos únicamente C. Con exponente 3. Vamos con este. Signos más entre más. Va a ser más. 20 entre 4. Es 5. Colocamos la A. Tenemos aquí como exponente 3. ¿Cuánto le falta para 3? Otra vez no le falta nada. Entonces este no se coloca. Pero la B sí. Tenemos como exponente 2. ¿Cuánto le falta para 10? El resultado es 8. Este no tiene letra C. Entonces así se queda. Realizamos la comprobación. Vamos a multiplicar este término por cada uno de estos. Primero este. 4 por 4. 16. Tenemos misma letra que es A. Colocamos la A. Y los exponentes se suman. 3 y 2. El resultado es 5. Tenemos B y B. Colocamos B. Y 2 más 5. 7. Solamente tenemos C aquí. Este tiene que ser el mismo de acá. Vamos ahora con este. Primero signos. Más por menos. Esto es menos. 4 por 3 es 12. Tenemos A ya. ¿Sí? Sumamos exponentes. 3 y 1 que hay aquí. El resultado es 4. Tenemos B y B. No. Solamente aquí colocamos B cuadrada. Y aquí no tenemos C. Solamente aquí sería C cúbica. Y este tiene que ser el mismo que este. Ahora vamos con este término. Signos. Más por más. Esto es más. 4 por 5. 20. Tenemos A. Pero aquí no tenemos A. Se coloca solamente A cúbica. B y B. Sí. En este caso sí tenemos B. Sumamos exponentes. 2 más 8. Son 10. No tenemos C en ningunos casos. Por lo tanto así se queda. Este tiene que ser. Este de aquí. Y con esto terminamos. Estos ejemplos. De factorización. Por factor común. Espero se haya entendido el tema. De ser así. Dele en los comentarios. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!